Más allá de todos mis errores y mis fracasos Más allá de darme por valiente y no bajar los brazos Más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí Mucho me costó, pero comprendí Al final no queda nada más que lo que soy Nada me condena, donde va el camino voy Si cada día toda nuestra historia vuelve a comenzar Si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás Entonces si lo hicimos bien o mal no importa, aprendimos la lección Se trata siempre de empezar Si todo tiene su final Y al final no queda nada más que lo que soy Nada me condena, donde va el camino voy Al final no queda nada más que lo que soy Nada me condena, donde va el camino voy Sobre el sueño luminosidad Sobre el llanto manto de piedad Muero cada día, pierdo el miedo, gano el cielo y en sus ojos mi verdad Y al final no queda nada más que lo que soy Nada me condena, donde va el camino voy Al final no queda nada más que lo que soy Al final no queda nada más que lo que soy Nada me condena, donde va el camino voy ¿Dónde va el camino voy Al final no queda nada más que lo que soy Nada me condena, donde va el camino voy Vivo el hoy, solo hoy